La Municipalidad de Puerto Mono obtuvo la certificación nacional del Senda por su labor en la prevención del consumo de droga y alcohol en la comuna a través del desempeño efectuado por el programa gubernamental Previene que funciona en alero al municipio. La distinción fue recibida por el alcalde de la comuna, Jeroy Paredes, y el encargado de la oficina Previene, Mario Vargas, estímulo que fue entregado por el director del Senda, Rafael Cepeda, quien se refirió al proceso de certificación que está llevando adelante el organismo gubernamental. Es un trabajo maravilloso que ha hecho este equipo Senda Previene de la comuna de Puerto Mono. Felicitar también a todo este equipo por la certificación. Somos uno de los primeros a nivel nacional y también uno de los que más hemos invertido. Pero como siempre lo señalo yo, es una gran inversión que se hace con mucho cariño. Estamos trabajando la prevención de alcoholismo, drogadicción y otras patologías sociales en distintos colegios de Puerto Mono, cerca de 30 colegios por lo menos, ¿no?, de los 75. Estamos profundizando estas políticas en lo que significa el Plan Anual de Educación Municipal. Por lo tanto, creo que tenemos, por este año 2013, tenemos algo más que hemos logrado, ¿cierto?, en conjunto con un gran equipo en la comuna de Puerto Mono, que es el Senda Previene. Nosotros pudimos identificar, en este caso, en el Previene de Puerto Mono, que hay un muy buen desempeño en un nivel medio, ¿ya?, y por eso las felicitaciones a Mario Vargas y a todo su equipo comunal, porque obviamente el esfuerzo que hace, junto con el apoyo a todo lo que es la municipalidad de Puerto Mono, hace que las políticas preventivas en las temáticas de drogas y alcohol, en los distintos ámbitos, tanto en los establecimientos vocacionales, como en las empresas y en la comunidad, se puedan llevar acorde a la red propia de la comuna de Puerto Mono. En esta labor, el municipio ha desarrollado su accionar de prevención en 30 establecimientos educacionales de la comuna, dirigido a más de 3.000 alumnos y con directa participación de docentes, padres y apoderados. Cabe consignar que el municipio local realizó durante el año una inversión de 20 millones de pesos en el programa Previene, aporte que podría incrementarse con la finalidad de seguir apoyando a los establecimientos educacionales de la comuna en el combate contra este flagelo. Por lo tanto, lo que dice en este momento... Gracias.